Levanta Yotun, que lindo centro Carmona hacia atrás, vuelve la pelota, la vienen a poner contra el área Luchaba Guevara, a K7 se la llevó puesta A K7, segundo palo, vale gol GOOOOOOOL Del guerrero, del área, gol de Perú, gol de Paolo Pide posición adelantada, hay un hombre en el palo que habilita Y a los 38 casi, Perú se encuentra con lo que tanto fue a buscar El gol de Paolo Guerrero A ver, atentos Perú le gana México, 1-0 Sí, claro, habilitadísimo Paolo Guerrero Inocencia de los mexicanos Un claro error del fondo mexicano, queda mal parado atrás Le dijimos varias veces sucedió, ¿eh? Guerrero, libre, aprovecha